¡Estaba ahí! ¡Increíble! ¡Ah, fantástico! Esa la usaban para tapar un desnudo. Las nociones puritanas de la sexualidad están tan pasadas de moda. ¡No te preocupes! ¡No soy caníbal! ¿Acaso los neandertales esos no entienden que necesito tener el laboratorio surtido para hacer mi trabajo? Sin esas jeringas, ¿cómo voy a trasladar líquidos de un sitio a otro? Yo flipo, de verdad. ¿Qué las usan para jugar a los dardos? ¡Es inaceptable! Además, todo el mundo sabe que los juegos son para palurdos y niñatos. Pero, ¿cómo narices ha llegado eso ahí arriba? Es que esta gente no sabe divertirse de otra forma. ¡Hola, buscacámaras! ¡Un baile por un dólar! ¡Un baile por un dólar! ¡Hola! Además, ¿por qué seguimos usando antenas para captar transmisiones? ¡Hay que ser cafres! ¡Estamos en el futuro, coño! De verdad, hay veces en las que no sé cómo lo aguanto. Aunque es cierto que de lo contrario no conseguiría tantos artefactos heridianos ni conejillos de indias. Ah, es verdad que tengo que llamar los pacientes. ¡Un baile por un dólar! ¡Un baile por un dólar! Por fin, puedo volver al trabajo. Gracias, buscacámaras. Ah, y si descubres a otro ladrón de jeringas, cárgatelo, por favor. En fin, ¡chao! ¡Suscríbete al canal!